A ver, este año yo creo que es un gran reto el volver a coger un poco el ritmo de instalaciones, de innovación y de más uso de tecnologías en este 2024. Por nuestra parte, muy ilusionados porque el 2023 ha sido un gran año para Octopus Energy, puesto que fue el año que desembarcamos en España a nivel de solar y de cargadores de vehículos eléctricos. Y la verdad que al final los mercados muchas veces estamos los diferentes participantes o protagonistas, pero los que tiran son los clientes y nosotros seguimos viendo que los clientes están muy interesados en las energías renovables, en ser generadores de energía a través de placas solares y para nosotros es la clave este año. A ver, hemos lanzado un producto nuevo para un segmento de clientes que están, digamos, muy muy preocupados por generar energía verde a través de placas pero también almacenarla. Hemos sacado un producto con placas, con batería y que además conseguimos que los clientes que se adhieren a este producto que se llama Octopus Cero tengan los dos primeros años sus facturas totalmente a cero con nosotros. Yo creo que es una apuesta muy firme de Octopus por revolucionar un poco el mercado solar y que cada vez más personas se metan en ese mercado. A ver, yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos una comercializadora, no somos una instaladora ni somos una empresa de software, somos todo a la vez. Y yo creo que es muy importante al final combinar todas esas partes de la empresa de una forma muy eficiente para prestar el mejor servicio. Al final, el conseguir atraer a muchos clientes dentro de la comercializadora lo que nos permite es poder hablar con ellos, poder decirles cómo tienen que ahorrar, qué tarifa usar, por qué es mejor una tarifa inteligente o indexada y luego es un futuro cliente no solo para solar sino para cuando lancemos el producto de solo batería para casa, es un futuro cliente para nosotros. A ver, no es que queramos sacar ni vayamos a ser pioneros en nada, pero sí que nos damos cuenta de que en el mercado hacen falta muchos más instaladores, no solo de solar o de cargadores sino también de bombas de calor. Es un mercado que ya está encima de la mesa, necesitamos esos instaladores y no hay mucha gente estudiando un FP de electricidad, montanería, etc. y nos damos cuenta de que nosotros ahí podemos aportar mucho, tenemos una academia en UK, tenemos dos sedes, en Manchester y en Londres y pensamos que traer ese modelo a España no va a ser solo beneficioso para Octopus sino para el mercado en general. Estamos muy ilusionados en poder lanzar, yo creo que a principios del Q2, los de marketing luego me matan, pero sí que estamos trabajando en una tarifa inteligente, flexible, indexada, que combine la energía que tenemos de excedentes solares para dar precios en horas solares muy baratos, poder cargar el coche incluso gratis y luego eso combinarlo un poco más adelante con una batería física en casa sin placas solares. Creo que el mercado va por ahí, nosotros gracias a todo el desarrollo que hemos hecho la plataforma que tenemos de Krakenflex está preparada para manejar todos esos dispositivos y para nosotros va a ser bastante sencillo atacar al mercado y ofrecer ese servicio a los clientes.